En un esfuerzo monumental por combatir la crisis ambiental, más de 500 millones de árboles han sido plantados en Mongolia interior, destacando la importancia vital de la forestación. Este vasto proyecto no sólo busca revertir los efectos de la desertificación, sino también mejorar la calidad del aire y aumentar la biodiversidad en la región. Durante la última década, la región autónoma de Mongolia interior, en el norte de China, ha visto unos 110 millones de casos de plantación voluntaria de árboles llevada a cabo por residentes locales, con más de 500 millones de árboles plantados hasta la fecha, según las autoridades locales. Durante este periodo, la región ha alentado activamente a sus residentes de todos los ámbitos de la vida a unirse a las campañas de forestación y ha construido nuevas bases de plantaciones de árboles o ampliado las más de 300 bases existentes para facilitar estos esfuerzos. Mongolia interior, hogar de cuatro de los principales desiertos y cuatro importantes zonas arenosas del país, ha estado plagada durante mucho tiempo de desertificación y tierras arenosas y en los últimos años, la región ha intensificado sus esfuerzos de forestación. Con información de la oficina en Hojot, China, Noticias Xinhua.